Quiero ver la plaza llena de copas arriba, y que no tenga copas, que levante la mano. A ver, que estás copas arriba, arriba, así. Llama con la copa bien arriba, todo el mundo en nada, salta conmigo. ¡Fuerte! ¡Como dice! ¡Algo, algo, algo! ¡Toda la plaza saltando arriba! ¡Como dice! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!